¡Hola gente! ¿Cómo están? Les presento, ya lo conocen, súper famoso este muchacho, Yoki Dex. ¿Cuántos años tienes, amor? 23. 23 años este chamaco y han nacido en una cosa impresionante, la verdad. Le pedí una entrevista cortita y le voy a hacer solamente una pregunta que es especialmente para yokis. Hermano, quiero que me digas, ¿qué consejo le darías a los chamacos que están siendo yokis o que quieren ser uno nada más? Uno que diga, ¿sabes qué? Esto los va a llevar a salir adelante. Por lo importante es disciplina. Disciplina, sí. Y pues, le echarle ganas, no se trata ahora así que de, pues, todos queremos ganar. Claro. Pero cuando trae nivel, pues, gana. Pero acomodarte, ayudar al caballo, no venirlo atrasando. Venir acomodado, a lo que él te venga pidiendo, venir concentrado el caballo y tú. Si el caballo te pide, dame aire que ya no aguanto el fuete, y así. Mira. Sí, dame puetazo y así. Sí, pero... Llega el momento en el que empiezas a comprender tanto al caballo en que te das cuenta que es lo que él necesita. Sí, claro. Pero hay que ser para eso disciplinado. Sí, disciplina. Hay que ser una persona... Y pues, te concentras a lo que estás. A lo que estás. Exactamente. Hay chamacos que yo los veo, neta, no se concentran. Sale el caballo, lo primero que hacen es caerse. Sí, no. Y les digo, no, carnal, eso no se hace. Sí, o caerle al fuete, sobarlo. Sí, la neta. Si no, hay que enderezar y ya después sobar. Hoy te toca, tercer lugar, hermano, muy decoroso, la verdad. Sí, sí, grande. Te tocó grandes cuadras, grandes ejemplares. Iba de favorito, el que gana iba a favorito, pero la neta hicieron un gran papel. Yo me siento contento, pues los señores son mis paisanos, son amigos. Es la primera vez que traen a alguien de tu calado, la neta. Muchas felicidades. Sí, gracias. Qué bueno que estás viendo por acá y ojalá te veamos otro día. Sí. Amigo, gracias. Espero otro día toparte con más tiempo y me gustaría hacerte una entrevista más chingona. Así que nos cuentes todo. Sí. Me voy a poner en contacto contigo, por ahí le voy a pedir tu número a los chavos que te invitaron a venir. Órale, sí. Órale, pues. Órale. Saludos para mi compa Samuel. Saludos. Muchas felicidades. Órale. Hasta Veracruz te vas a visitar. Hasta Veracruz, sí. Ahí está, mira, Jarocho. Ése, órale. Esos de Jarocho tienen mucho yoqui bueno, ¿eh? Verdad, sí. Álale, hermano. Órale. Órale, pues. Ahí está, mi gente. Ese es un consejo. Ojalá no entren en oídos sordos. Pónganse el tiro. Si quieren llegar a hacer algo bueno, como este chamaco, tienen que aplicarse. Tienen que ponerse la pina. Hay que ser muy disciplinado. Hay que concentrarse en lo que están haciendo para llegar lejos. Su compa Milo Rueda del Carrilero, del Carrilero del 7. Ahí estamos pendientes.